Una de las sagas más revolucionarias de Hollywood vuelve a la pantalla grande con una cuarta entrega que reúne el elenco original. La directora de esta nueva entrega volverá a ser Lana Wachowski, pero esta vez sin su hermana y con un guión de Alexander Hemon, David Mitchell y la propia Lana Wachowski. Además cuenta con la participación de Chad Staleski, el creador de John Wick, quien se encargó de elaborar las coreografías de las escenas de lucha y acción. La película original protagonizada por Keanu Reeves y Carrie Ann Moss revolucionó el género de la ciencia ficción, el de la acción y el cine en general, con sus innovadores efectos especiales que dejaron huella, al igual que sus espectaculares coreografías de pelea. Uno de los aspectos que más han emocionado a los fans es el retorno de gran parte de los actores y actrices de la primera película. Keanu Reeves volverá a ser Neo, el elegido, Carrie Ann Moss regresará como Trinity, Lambert Wilson como Merovingio y Jada Pinkett Smith como Niove. El único que no regresa es Hugo Webbing como el agente Smith, debido a un problema de agenda con su obra de teatro The Visit. Es importante mencionar que Matrix tuvo sus dos secuelas que aunque no tuvieron el mismo recibimiento de la crítica, son altamente recomendables. La nueva entrega de Matrix, conocida como Matrix Resurrecciones, ha sufrido lo mismo que tantas otras producciones de Hollywood, la pandemia de COVID-19, por lo que el rodaje tuvo que sufrir retrasos, ajustarse a las medidas sanitarias y acabar de la mejor manera todas sus espectaculares secuencias de acción. En esta cinta, Matrix Resurrecciones nos pone de regreso en el mundo real, aquel que alguna vez fue señalado como una simulación, por lo que todo lo que alguna vez conocimos ocurrió únicamente en consolas gracias al enorme trabajo del diseñador de videojuegos Thomas Anderson. Este genio de imaginación infinita y sobreviviente a un intento de suicidio, no logra aceptar su éxito y constantemente se ve abrumado por recuerdos de una vida anterior, los cuales no parecen tener una explicación lógica. Con ayuda de su terapeuta, Anderson consigue disminuir estos episodios, al mismo tiempo que busca la forma de encajar en una rutina que parece sacarlo de quicio con cada día que pasa, simplemente el mundo real no le parece suficiente. Otro punto de la realidad nos permite seguir a dos personajes nuevos, un par de humanos que se han descubierto dentro de la simulación y que han dominado sus misterios para poder usar este poder a su favor, sin embargo la verdadera misión de este par es muy clara, encontrar al elegido. Han pasado años desde los eventos de The Matrix revoluciones sin que esto signifique que la libertad de los humanos sea una realidad y mucho menos que la guerra contra las máquinas haya terminado. Lo que sí es un hecho es que hay un nuevo administrador en la simulación que mantiene prisionero a los humanos. ¿Y tú ya viste esta película? Cuéntanos en los comentarios qué te pareció.